El 2017 la sucursal de la Caga Costarricense Seguro Social en Pérez Celedón cerró con una morosidad que alcanza los 3 mil millones de colones, siendo el mayor grueso de la deuda por parte de los patronos. Lo que nosotros definimos como dos pendientes, hay un pendiente del seguro de trabajadores independientes y otro pendiente de pago que van generando en el histórico de esta sucursal los patronos que de una u otra forma van creando alguna morosidad con la institución, ¿verdad? Y para cerrar 2017, pues anduvimos como por 3 mil millones de colones, ambos pendientes, dividido en 2 mil millones la parte patronal y los trabajadores independientes, pues una suma de mil millones de colones que por este año tenemos la tarea de ser un poquito más agresivos en la gestión cobratoria, ¿verdad? Por esa razón en la institución se enfocan en una serie de acciones de cobro, con el fin de hacer arreglos de pago con los trabajadores independientes como con los mismos patronos. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando para tratar de recuperar los recursos institucionales, los recursos que la población le adeuda a la Caja Constituyente del Seguro Social, con un trabajo intensivo, con los trabajadores independientes en primer término, ¿verdad? Tratando en este caso de llegar a acuerdos de pago, si se puede, pues que las personas que hacen las sumas adeudadas, pues mejor, pero para eso la institución ha creado distintas normativas que nos permiten llegar a acuerdos de pago para facilitar un poco la recuperación de los recursos. Con este fin se cuenta con el apoyo funcionarios del programa estratégico de gestión cobratoria que pertenece a la dirección regional de sucursales. Para ir recuperando recursos financieros, hay un equipo de trabajo en esta oficina, complementado con un equipo de trabajo que se destaca en una oficina que se llama Dirección Regional de Sucursales, que es un grupo de apoyo en la gestión cobratoria que la institución creó que se llama Grupo PEC, que básicamente significa Programa Estratégico de Gestión Cobratoria, que con el apoyo de este personal que presta colaboración a esta sucursal y a las distintas sucursales de la región, pues se ha mantenido el tema. Lo que hemos tratado es de gestionar la mayoría del pendiente. La labor no es tan sencilla, pero la intención es llevar este pendiente de cobro a cobro judicial o bien incluirlo en una carpeta de difícil recuperación. Es difícil a veces encontrar a la gente, principalmente a los trabajadores independientes, que no se les ubica. Al no encontrárseles, pues por supuesto que no les resulta posible iniciar las acciones de cobro. Sin embargo, ahí se está trabajando fuerte. La expectativa es llevar a este pendiente, ubicarlo en donde corresponda. Vamos a ver, si tenemos una persona que le da a la institución y no tiene las posibilidades de pago y no tiene las condiciones para poder hacer una gestión de cobro por la vía judicial, pues estamos tratando de poner esa cuenta en una cartera que se llama de difícil recuperación, ¿verdad? A otra parte de esas cuentas en cobro judicial y lo preferible, la otra parte que cancelen o que hagan un arreglo de pago, ¿verdad? Por ahí estamos trabajando fuerte en eso. En la sucursal afirman que si una persona está amorosa con la institución no puede recibir los servicios de salud.